En el caso, el mero día 25 fuimos incluso materialmente a Villas de Santa Fe, en la Villa Los Pinos, donde en la privada Chalco y Vista Dorada vivía la hoy finada Lourdes Maldonado, nos constituimos en el domicilio, hicimos una revisión perimetral de toda el área y pudimos a partir de diferentes trabajos determinar la ruta y el modus operandi que siguieron los perpetradores. Aquí queremos reconocer el apoyo vecinal para poder ir generando imágenes que nos permitieron finalmente tener resultados positivos. Aquí se pudo ubicar, como ya lo hemos comentado, un vehículo taxi, que fue en el que llegaron los perpetradores y en el cual emprendieron la huida. Siguiente. Ya están detenidos y vinculados a proceso penal por homicidio. Se otorgó seis meses de investigación complementaria para las personas Eric N., Guillermo N. y Kevin N., que son tres autores materiales copartícipes del homicidio de Lourdes Maldonado. Este es el caso de Guillermo N. Siguiente. Aquí se puede apreciar precisamente el día de los hechos, el taxi donde se movieron, los diferentes movimientos que estuvieron efectuando por el rumbo donde vivía Lourdes Maldonado. Aquí se ve el caso de Eric N., quien conducía el taxi. El caso de Guillermo, también aquí el día de los hechos, se puede hacer la identificación. Siguiente. Y aquí también el caso de Kevin, tanto en el taxi conducido por Eric y los diálogos que tuvo con Guillermo el día de los hechos que perpetraron el homicidio de Lourdes. Insisto, ya están vinculados a proceso. Se siguen diferentes líneas de investigación para dar la autoría intelectual y también para complementar a otro sujeto que consideramos que va a ser la clave para el tema de la autoría intelectual. Siguiente. El caso de Margarito Martínez, reportero gráfico, ha caecido aquí también en Tijuana. El caso de Margarito, no descartamos posibles vinculación de un grupo criminal. Hay un trabajo muy sólido de inteligencia y de acopio de indicios. Sin embargo, convertir la inteligencia en acciones para judicializar tiene un grado de complejidad, sobre todo para poder otorgar las medidas por parte de los jueces de control. Pero hay mucha confianza que con toda la información de inteligencia y los indicios, en muy breve tiempo se puedan ya generar mandamientos judiciales, paracateos y órdenes de aprehensión.